Dale un aplauso, vamos dale un aplauso Acompaña ese aplauso con una alabanza Se equivocó el infierno Si pensaba que oprimiéndonos nos iba a callar la boca Se equivocó el infierno si pensaba que oprimiéndonos íbamos a salir corriendo Yo creo que aquí hay más de dos o tres que le está enviando un mensaje al infierno Y le está diciendo, hagas lo que hagas Digas lo que digas Yo no me quito Yo no me quito Yo no me quito ¿Por qué? Porque Jehová pelea Jehová pelea Jehová pelea Óyelo bien Óyelo bien en esta hora Jehová pelea Pues en esta batalla Sola no estoy Yo sigo creyendo y confiando Siempre estás a mi favor Aunque mis enemigos me rodeen Y me falle el que menos pensaba De mi situación tienes el control Porque has hablado que por ti peleo Yo sé si no. Jehová pelea ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a decirle Muchas lágrimas se detr relationships Amado, pero hoy las voy secando, tu poder se va perfeccionando en mi Tengo que resistir, el diablo tiene que huir A mi diestra caerán, mis enemigos jamás me vencerán Yo estoy lista para la victoria, tú es por mi Mensaje al infierno en esta noche Todavía hay mujeres de poder Hay mujeres que le creen a Dios Hay mujeres dispuestas a pagar el precio ¿A dónde están? ¿A dónde están? Adoramos a Dios con esta alabanza Dios mío Vamos a adorar su nombre Yo no voy a gritar mucho, ni voy a patalear mucho Ni voy a... Gloria, gloria a Dios Lucha Reunidos hoy estamos en su presencia Invocando que su fuego despierta Descienda Reunidos hoy estamos en tu presencia Invocando que su fuego descienda Cuando yo comienzo a adorar Nuevas fuerzas tú me das Nuevas fuerzas tú me das Y todo lo malo huirá Cuando comienzo a adorar Nuevas fuerzas tú me das Y todo lo malo huirá Y yo recibo por él Su Espíritu Santo llenó a ti Y su fuego abre dentro de tu En el corazón Yo cierro tu santa unción Y yo recibo por él Su Espíritu Santo llenó Y su fuego abre, abre A la coro por el corazón Yo recibo mi bendición Reunidos hoy estamos Aquí en tu presencia Señor Y buscando el nombre Que sobre todo el nombre Para que decimos con vos Reunidos hoy estamos Señor aquí en tu presencia Y volcándote tu cuerpo Te sientas Cuando comienzo a volar Nuevas fuerzas que me da Y todo lo que quiera callarme la boca Tiene que ir, tiene que ir Cuando comienzo a volar O mis cantas se van Todo lo malo, todo lo malo en esta noche Saca los ojos Y yo me sigo con él Con él, con él, con él Con él, con él, con él, con el corazón Yo te sigo Yo te sigo No hay mujeres A no Con eso Parece que Dios se paro la agenda Desde que ayer estamos en congreso de mujeres Esta tarde por eso yo estoy agotada así levanta tus manos demuéstrale al día que tú no eres una desrotada demuéstrale al día que tú no eres una desrotada comienza a volarles levanta las manos demuéstrale al diablo que no está derrotado sólo tienes que abandonar a votar y ese fuego comienza a volarles levanta las manos demuéstrale al día que tú no eres una desrotada afirmar demuéstrale al día demuéstrale al día pénervio Alguien que haga ruido, ha ruido en esta noche Y dile, llegó mi momento, llegó mi tiempo El infierno tendrá que escuchar mi alabanza El infierno tendrá que escuchar mi grito ¿Quién es lo que va a hacer mi grito? Mi grito le dejará saber al infierno Que durante tanto tiempo en la sorte Todavía, todavía estoy de miedo Estoy de miedo, estoy de miedo Sé lo que va a hacer mi grito 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 que no se perdió que estoy viviendo aquí y como que el amor se me está volviendo no hay duda yo me estoy creciendo aquí espérate vamos que me sigo que alguien diga que me siga viviendo vamos aquí y ya está 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 Una valiente que no tiene nuevo el proceso Una valiente que dice Satanás, diablos Hoy tienes que soltar lo que es mío Suéltalo Hoy tienes que soltar Suéltalo 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 Amigos, amigos, amigos Nadie, 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 nadie me lo quita Nadie, 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 nadie me lo quita Que nadie me lo quita Estoy en mi amigo que venga ahora ¿Por qué lo viene ahora? ¿Por qué lo viene ahora? Para decirle, mírame Mírame en mí, estoy revertida Revertida No me pido, no me pido, no me pido No me pido, no me pido Te digo por tu piel, por tu piel, por tu piel Te digo, por tu piel Mira, que bueno que esto es de mujeres Los hombres que me den un brequecito ¿Sabes lo que pasa? Que me den un brequecito, madre Que nosotras las mujeres Estamos diseñadas para resistir Si necesitan mujeres de resistencia Venga lo que venga Resiste, pase lo que pase Su mujer resiste Que se levanta el miedo Resiste 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 Un poquito más Resiste 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 Ya vivo se va Ya vivo se va Ya vivo se va La vida va a ser Ya vivo Ya vivo se va Ya vivo Ya vivo Aleluya Cuando mi mamá la gritaban en la cara Tu siga no va pa' ningún lado Tu siga pa' la terminar, man ¿Quiénes le decían eso a mi mamá? La misma gente de la iglesia La mayor oposición, mujeres Que tú te vas a encontrar La vas a encontrar en la iglesia ¿Cómo, Lizzie? ¿Cómo? Es que yo quiero que tú sepas Que no son todos los que están Yo quiero que tú sepas Que no todos vienen de la iglesia Con una mente de provocar la gloria Hola, soy Andrés de la iglesia Que te está mirando A la iglesia con tu mamá ¿Cómo? A la iglesia con tu mamá A la iglesia La iglesia con tu mamá Como chiquita ¡Gracias por ver el video! 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 provoca provoca que aquí está el foro aquí está el foro fuego 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 a mí me reconegues el sol a mí a mí a mí a mí Avívalo, avívalo Dile que estémos más Avívalo 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 Que puedo La fiesta sigue mañana Son Todos vayan a la iglesia, a las seis Se me olvidó el nombre, se me olvidó Yo sé que aquí mismo, ay Dios mío Ponte los ten, mañana yo vengo en zapatillas Algo va a explotar, y es que el diablo hay que desmascararlo Las cosas hay que llamarlas por su nombre Si tú tienes miedo, quítate, pero yo no Yo no me voy a quitar, y le voy a decir al infierno Todavía queda uno, todavía queda uno Uno que no se vende, uno que no se quita Uno que no le tiene miedo Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo Yo no tengo, yo sé que aquí mismo Yo no tengo miedo, yo sé quién está conmigo A su nombre, a su nombre El Señor le recibe en esta preciosa noche Gloria, el Señor déle fuerte aplauso al Señor Fuerte, fuerte, aleluya, poderoso el Señor Aleluya, dile al que está a tu lado, mírame bien No, 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 pero dile con autoridad Como que tú, you really need it Mírame bien, que no me vas a reconocer, tía No me vas a reconocer, aleluya Poderoso el Rey que vive Rápidamente, para tomar asiento Gloria sea al Señor, aleluya Lo estamos gozando, amén Amén Gloria sea al Señor, aleluya Yo no sé tú, pero yo me estoy gozando Me estoy llevando a lo que es mío Aleluya Poderoso Dios Amén, rápidamente, amén Queremos dar la bienvenida Gloria sea al Señor A cada uno de ustedes Gloria sea al Señor, aleluya Tengo aquí unas cuantas iglesias Cuando vaya mencionando el nombre Se puede poner de pie, amén Gloria sea al Señor, aleluya Tenemos en medio nuestro Iglesia recogiendo la última cosecha Pastores Robert y Vanessa Rodríguez Eso, aleluya Un fuerte aplauso al Señor Gloria a Dios Tenemos la iglesia Sinagoga 1316 de Brooklyn, New York Gloria sea al Señor, aleluya Mira desde Brooklyn, al lado a lo que él vive Gloria Poderoso el Señor Tenemos la iglesia La senda de la vida en Cristo Giovanici Aleluya ¿Cómo es? ¿Cómo es? Gloria sea al Señor Ah, es que pusieron los nombres juntos Disculpen La iglesia, la senda de la vida en Cristo Aleluya El poderoso Dios, aleluya Ahora sí, la iglesia Giovanici Eso, aleluya La pastora Bendy del León Gloria sea al Señor Iglesia rey ya viene Eso es, y en la Dios me la bendiga Gloria sea al Señor Este, entramos la iglesia Sanando las heridas Dios me lo bendiga Aleluya Gloria sea al Señor Poderoso Dios Yo sé que aquí hay mucho más iglesia Gloria a Dios Aleluya Pero, disculpen, ¿verdad? Que no tenemos su nombre aquí Pero son todos bienvenidos Amén Gloria sea al Señor Aleluya Lo estamos gozando Y los amigos Amén Gloria sea al Señor Hay alguien en medio nuestro Que está visitando por primera Aleluya Póngase de pie Amén Hay alguien más Hay alguien más Amigo Que no le sirva el Señor Amén Gloria sea al Señor Aleluya Amén Entonces estamos aquí todos Gloria sea al Señor Vamos así A seguir gozándonos Que hay muchas sorpresas Gloria a Dios Aleluya Y le voy a pedir Gloria sea al Señor Al compastor Roberto López Gloria sea al Señor Que pase por aquí Gloria sea al Señor rápido Amén Gloria a Dios Aleluya Y a su nombre Dile que está al odio Tiene miedo Dile que tiene miedo ¿Por qué no adora? ¿Por qué no alaba? Si el diablo te ataca Si te quiere pisar Si te señala Si te levanta Si te levanta falta testimonio Si te levanta calumnia Oh gloria a Dios ¿Por qué no podés adorarle? ¿Por qué? 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 Vamos a parar más fuerte que Jesús Satanás más fuerte que Jesús Oh gloria a Dios Aleluya Satanás más fuerte que Jesús Venga acá El de alguien El tuyo El tuyo El mayor El tuyo El mayor Pero saludo ahora A la que está a lo tuyo Y le voy a llorar por ti Díselo 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 Que te estoy viendo Y le voy a llorar por ti Como el criado del liceo Y le voy a llorar por ti Como el criado del liceo Y le voy a pedir la dios Señor Ábrele los ojos Ábrele los ojos Para que ella vea Que son más Los que están con nosotros Oh gloria a Dios Esto era para lo que va a hablar Señor Esto era para lo que va a hablar Señor Que son más los que están con nosotros Pero que están con ellos Y a tu nombre Gloria ¿Se puede sentar? Gloria Saludamos a los pastores de fuego De guerra Guadalquini restituyo La pastora que se ponga de pie Se ponga de pie Las guerreras que le dieron A cortar cabeza con ella espiritualmente Con las camisas La palabra de Dios La pastora Carmen Una de las iglesias Hija de la iglesia Del concilio evangélico La salvación del pastor Andrés Suero Ponte de pie ¿Dónde está? Que se levante la guerrera Que vinieron de principal Y con ella Levántale Ponte de pie Es que hay guerreras que vinieron De mía De mía Hay guerreras que vinieron A tumbar cabezas Aquí yo le digo de mía A unas ciertas personas Que están en el secreto Y trabajan conmigo Gloria a Dios Gloria a Dios El de mía construye No le puedo dejar Toda la carga al líder Pastora Ginés Amén Ya la saludaron La pastora Amén Rodríguez Amén Y estamos Amén Contentos En el Señor En esta noche Saludamos Amén A ese Señor Aquellos que dicen Hay dos o tres cultos Por ahí Pastores no pudieran llegar Otros tuvieron miedo Porque había muchas mujeres hoy Gloria Dijo no voy para allá Porque voy a coger lo mío Gloria a Dios Otros dijeron Espérate Que yo Que yo le di a mi esposa Los Ah Yo le insulté Antes de venir el culto Yo la trato como trapo de imbundicia Cuidado Son uno Y es su nombre No te asusté Gloria Gloria Hacia el Señor Mi esposa Que pase por aquí Rápido Ven acá Aleluya Dios es bueno Me regaló algo bueno Hasta la buena Dios Amén Y de verdad Les queremos dar las gracias Gloria a ese Señor Porque sé que ahorita Ya se va a meter por ahí Para abajo Para estar de frente Aquí Conmigo Quedando al pueblo Mirando las caras Que nos apoyaron Entendiendo Que hoy Hermano Sé que para muchos Se les fue difícil llegar Pero yo quería Hermano Reconocer a mi esposa Y Algunos van a decir Así cualquiera Soy su esposa Pero si tú no reconoces Lo que tienes al lado tuyo ¿Quién lo va a reconocer? Si tú reconoces otra gente Oh gloria a Dios ¿Cómo tú no vas a reconocer La que está contigo 24 y 7 Ah La que busca Parqueo conmigo Ah La que se encierra conmigo Ah La que está contigo Ayurando Ah Gloria Santo Jehová Y esta pequeña placa Porque tú Un pequeño detalle Gloria a Dios Gloria a Dios El Señor Un pequeño detalle El concilio evangélico La salvación Honra Y reconoce A la ministra La ministra Si Porque cuando algo le pasa A alguien O tiene un fao O se descarrea Se riega La ministra Por tu gran esfuerzo Y dedicación En lo que Dios Ha puesto en tus manos Y por tu sincero Y humilde corazón Hoy comienza Un nuevo alumbramiento El ministerio Mujer Revolucionaria Un aplauso A Dios Por eso El cual le plació Al Señor Que este día Sea el comienzo Nos unimos Y te apoyamos Vamos Por más de Dios Felicidades Dios te bendiga Y te amamos Gloria al Señor Amén Gloria al Señor Y recibe esas flores De parte de Revolucionario Te voy a dar A Dios Fácil Fácil Voy a ser Voy a ser Rápido En estos días Como ocho días Por acá Ha habido levantamiento De diferentes maneras Reconocemos Que nuestra lucha No es contra sangre Y carne Y le doy Dura al Señor Por ponerme una esposa Amén A mi lado La cual Tiene bastantes Sabiduría Para su gloria Y su honra Sé que a ella no le gusta Que uno hable nada de esto Pero tú tienes que hablar Amén Los buenos del Señor Y sé que aquí hay muchas mujeres Gracias Señor Que nosotros Vimos a iglesia Y han sido bendecidas Por una palabra de Dios A través de ellas Gloria a Dios Y sé que este ministerio Para hacer un comienzo Yo veo un respaldo brutal Va a hacer un comienzo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video